El título de profesor honorario se concede a las personas de alto nivel intelectual y profesional por su contribución al saber superior en diferentes áreas del conocimiento. A continuación, les presentamos al más reciente profesor honorario de la UCIL. La Universidad San Ignacio de Loyola otorgó el título de profesor honorario al Dr. Josué Pariona Pastrana, juez titular de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, por su destacada carrera judicial que ejerce con mucha dedicación desde hace 40 años. Es un honor que me otorga la UCIL y hace un énfasis sobre la labor jurisdiccional de todo juez. Y por ende la universidad reconoce la labor judicial de cada magistrado. Y es por eso que me he hecho un reconocimiento que me he hecho a todos los magistrados del país. Por su larga trayectoria al servicio de nuestro país en la carrera judicial, además por su vocación docente, su vocación de formar discípulos que continúen con la labor de juez en un momento de crisis institucional que atraviesa el Perú. La medalla y el diploma de honor fueron entregados al magistrado por las principales autoridades de nuestra Casa de Estudios. Yo diría que aunque hablar de un juez supremo, hablar de un juez, porque el tema jurídico del país es la base del desarrollo, la base de inversión y la base de progreso. Y lo segundo, porque necesitamos reforzar el sistema judicial en el Perú para tener siempre jueces honestos que nos ayuden a salir adelante. Por eso estamos muy felices y muy orgullosos de haber hoy día homenajeado a un juez supremo y a lo largo de su vasta experiencia, no solamente como profesional, como intelectual y como maestro, ha podido dar ejemplo a muchas generaciones de lo que se puede hacer cuando se tiene esos valores y esos pilares que es la justicia que solo un juez provo puede realizar. Contar con la presencia del juez supremo constituye un gran respaldo para los alumnos de la Facultad de Derecho de la UCI. Hay que vincular a los grandes operadores del Derecho con los alumnos. Los alumnos tienen que conocer cómo se hace el Derecho, dónde se consolida, en dónde se construye y los jueces hacen Derecho. Es importante por eso que estén unidos, muy unidos a la manera en que se hace el Derecho día a día. Este reconocimiento al doctor Pariona beneficia a los alumnos del UCIL, que ahora contarán con un experto en Derecho. Con cámara de Javier Reategui, informó Fabricio Seminario, Perucil TV.